Nos encontramos en la estación de bomba de Palmarito, en el municipio de Corozal. Me acompaña el director de la región, José Rivera, y Dani Ortiz, el director de manejo de emergencia del municipio. Hemos estado trabajando bien estrechamente con el municipio, con el alcalde, comunicándonos todos los días para saber el estatus de reparación de la estación de bomba aquí, precisamente de Palmarito. Aquí vemos nuestra brigada, que ha estado trabajando sin detenerse toda esta semana para poder atender esta situación, que sabemos que tanto le ha impactado a los residentes de Palmarito, Ollafría y otros sectores cercanos. Vemos que estamos trabajando aquí en la estación de bomba, pero voy a dejar al director de la región para que nos explique un poco más en qué consisten estos trabajos, y a Dani para que nos diga dónde es que hemos estado ubicando los camiones para repartir agua en coordinación con el municipio. Rivera. Claro que sí. Esta estación, su fuente de abasto es la planta de filtro de negros, que esta estación cuenta con dos bombas, la cual trabaja una sola y la otra está a stand-by. Aquí en estas últimas semanas hemos tenido diferentes situaciones, ya sean roturas, motores quemados, o bombas que se han ido en falla. Estas situaciones las hemos tratado de atender, tanto en combinación con Luguma, como con el municipio que nos ha dado el apoyo para poder atender esta situación con los camiones. Ahora mismo ya la estación está operando con una bomba, la presión va a cerca de 195 libras, el sistema está empezándose a recuperar, hay otra estación de bomba que tiene que coger nivel para poder comenzar su operación, la cual vamos a estar recorriendo hoy, y a finales de esta semana se proyecta tener su redundancia en esa estación de bomba. En estos momentos, quiero darle gracias a Acueducto, tenemos los camiones de Acueducto en la área de las parcelas de Palmarito y en el área de Pósito Dulce en Palmarito también, gracias a la conversión de municipios y Acueducto.